Yo no quiero, yo no quiero creer que Luis Abinader tome decisiones tan a priori, porque recordemos que el fin de semana pasado, la periodista, nuestra amiga y colega, Nuria Piera, sacó un reportaje de Alexis Medina Sánchez, quien es hermano del actual presidente Danilo Medina Sánchez. Este, a su vez, este reportaje que sacó a la luz la periodista Nuria Piera, da a conocer una serie de irregularidades, de suplidores del FOMPER, que han llamado poderosamente a la atención sobre la relación de la hermana del presidente, que también es ejecutiva del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FOMPER, además de eso, el hermano que llevaba empresas que todas están ligadas a él, con licitaciones y propuestas que sobrepasaban a los precios del mercado actual, incluyendo insumos y suministros para combatir la lucha contra el COVID, porque también aparece alguna de sus empresas en las cuales está ligado el hermano del presidente, a empresas que fueron suplidoras en esta actual pandemia del Ministerio de Salud Pública. Entonces, yo no quiero, reitero, yo no quiero, veloz y a mí no usted le viente, pensar que Luis Abinader está tomando medidas contra el FOMPER y la desaparición de esta dependencia del gobierno por ese reportaje de Nuria Piera, porque en realidad los actos de corrupción los sacó Nuria ahora del FOMPER, que hizo un reportaje ahí grandísimo de Alexis Medina, que de comprobar eso, yo me imagino que las autoridades entrantes van a jalar el hermano del presidente, es lo mismo el escándalo que salió del jefe de seguridad de Danilo Medina, la denuncia que hace también la periodista Nuria Piera, donde él tiene un complejo millonario de casas valoradas en millones de dólares, y que los solares, el solar donde se construyeron esas cuatro mansiones, están a nombre de una pastora allegada al guardaesparda personal del presidente Danilo Medina. Estas son cosas que, yo digo, ven acá, y por qué el PRDM no sacó a la luz estos escándalos, y tiene que ser una periodista como Nuria Piera, una simple inmortal que no tiene a su disposición ni el DNI, ni el Estado Mayor, ni investigadores. Esas son cosas fáciles que usted nada más tiene que ver, y decir, ven acá, ¿y de dónde esta pastora, o de dónde este guardaesparda que vivía en una casita humilde, tiene tantos millones? ¿O de dónde el hermano del presidente, que sabemos los orígenes humildes, tanto del presidente Danilo Medina, como de sus familiares? Y es lógico que si usted no heredó una fortuna, si usted no se sacó la loto, si usted no tiene empresas tan rentables, ¿cómo usted puede exhibir fortunas con un sueldo X en el gobierno? Entonces es fácil, porque aquí yo no entiendo que este país, o sea, Nuria no da abasto, ni Alicia Ortega, yo voy a tener que meterme a esa línea, y hacer un equipo de investigación, porque es fácil, porque usted no tiene que investigar, no hay que ser del DNI, no hay que ser del servicio secreto, no hay que ser policía, no hay que ser investigador, nada, eso es fácil, usted nada más ve a una gente y dice, ven acá, pero fulano, ahora mismo, está el ejemplo, ahí están todos los diferentes ministros que van a nombrar este actual gobierno, lo primero es que no me han hecho caso, yo no he visto la motivación alguna de la declaración de bienes jurados, ni el presidente, ni ninguno de los funcionarios se ha motivado, porque eso es lo primero que tienen que motivarse, y decir, miren, yo voy a entrar el 16 de agosto, es aquí mi declaración jurada, ni nadie ha dicho nada, la famosa declaración de los funcionarios públicos, eso está ahí, y nadie, ¿qué vamos a esperar? en el 2023, 2024, para exigirla, y ahora, antes del 16, antes del 16, yo quisiera ver la declaración jurada, de toda esa persona que estamos mencionando aquí, que van a ser los ministros, del gobierno de Luis Abinader, yo necesito esa declaración jurada, antes del 16, hace días que lo estoy diciendo, pero lo de los ministros está pautado, o sea, por ley, o es simplemente, también, todo el funcionario público, claro, esa declaración jurada va por default, de los electivos, electores, yo sé, pero de los nombrados, no, no sabía, claro, esos ministros, tienen que hacer su declaración jurada, pero no, ellos no tienen que esperar, para hacer, para hacer una declaración jurada, y vuelvo al tema, de la investigación de Nuria, y de los escándalos, con el FOMPER, y esta decisión de Luis Abinader, de eliminarlo, es, que eso es fácil, usted saber, no es que, no hay que ser, por ejemplo, ahí está Roberto Fulcar, ahí está el mismo, eh, ministro de turismo, eh, el exalcalde, David Collado, ahí están todos esos ministros, es fácil usted ver lo que tiene, o sea, aunque no hagan su declaración, que la deberían de hacer, es fácil usted decir, bueno, fulano tiene esto, 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 y esto, entonces ya en tres o cuatro años, que no me van a exhibir fortuna, porque el sueldo de ellos, se sabe de cuánto es, igual que los, eh, diputados, electos, y los senadores, yo voy a esperar su declaración jurada, yo voy a esperar su declaración jurada, ¿dónde está la declaración jurada, de los diputados electos, principalmente de esta provincia, ¿dónde están? Es más, veloz, atención producción, allá en Merca, atención en Hachó, veloz, vamos a invitar, desde ahora, que nos traigan, la declaración jurada, a los cinco diputados, los que son electos, nuevos, y los que han sido reelectos, en el caso de Olmedo Cava, en el caso de José Luis Rodríguez, en el caso de los nuevos diputados, de esta provincia, está, Jenria Costa, está, eh, Nicolás, Lupe Núñez, Lupe Núñez, Lupe Núñez, de los reelectos, sí, reelectos, aquí, atención, a esos cinco diputados, le hacemos la invitación, formalmente, a que nos envíen, nos traigan, su declaración jurada, como también, al senador electo, Franklin Romero, su declaración jurada, yo creo que con eso, no estoy ofendiendo a nadie, ¿verdad que no, No, para nada, para nada. Si estoy ofendiendo a alguien, le pido disculpas, pero, no sé por qué se ofende. No, no hay que pedir disculpas, simplemente, son funcionarios públicos, y es el deber, y eso debería de ser una exigencia, que no simplemente, en los medios de comunicación, cualquier ciudadano, debe de exigir, y tiene el derecho, de conocer ese tipo de información, porque van a manejar dinero público, entonces, es lindo, que esa cultura, de, de quizás, no sobretocar, no indagar mucho, sobre quienes pretenden, o quienes nos van a gobernar, y quienes van a estar presentes, en las entidades públicas, hay que irla, erradicando, totalmente. Yo, le hago un llamado, porque, hoy vine yo, aproveché el tiempo, vine a aprovechar el tiempo, yo le hago un llamado, a los nuevos activistas, está bien, ¿verdad? Claro. Ahí hay trabajo que hacer. Correcto. A exigir, antes del 16 de agosto, a exigir, vamos a hacerlo, yo voy a empezar con un Twitter, a exigir, a los nuevos incumbentes, a los nuevos congresistas, su declaración jurada, antes del 16 de agosto, eso se hace, en un abrir y cerrar de ojos, usted llama a un abogado, usted le dice, mira, yo tengo tanto en el banco, tanto aquí, tanto aquí, tengo una casita, tengo una jipeta, tengo esto, todo lo que usted tenga, y usted lo pone ahí, y un abogado se lo va a poner bien bonito, entonces un notario lo va a certificar, y eso usted lo va a subir a su cuenta de Twitter, no tiene ni siquiera que enviárselo a un medio, yo voy a empezar con los seis congresistas de aquí, los cinco diputados y el senador, voy a comenzar, y lo voy a subir, y lo voy a taguear, atención, lo podemos hacer ya mismo, en las redes del toque del mediodía, pedimos a estos congresistas, a que suban en sus redes sociales, su declaración jurada, a ver, no un cambio, ¿qué hay? No un cambio, y las redes están de moda, ahí está, y yo espero que a eso se unan, los activistas, la nueva generación, la juventud, ustedes que me apoyen, y lo hagan viral, claro, antes de 16, declaración jurada.